La Policía de Río Negro Ya el año pasado, más o menos a esta altura, no se había pasado lo mismo que a mí me habían robado la computadora y todo ¿Barretearon? ¿Rompieron? ¿Cómo fue? Sí, aparentemente está barreteada la puerta Tenemos una alarma, pero es muy básica y se ve que sonó, pero no pasa nada ¿No logró alertar a nadie? No, se ve que no Sé que esto está recién empezando, pero te pregunto, ¿qué suponen que les han sacado? ¿Visiblemente se han robado algo? No, visiblemente revolvieron dos de los escritorios, digamos, la de Natalia que es administrativa y la de gerente Pero no se pueden haber llevado mucho porque ya no se cobra Creo que algo de plata le llevaron, pero poca Sí, es casi mínima la caja que tiene un hoyo y una aseguradora Exactamente, mínimo Yo a partir de lo que me pasó el año pasado, que me robaron la notebook, ya me la llevo todos los días Así que a mí no me tocaron nada tampoco ¿Este sitio de basilementos informáticos y demás no se ve que se hayan llevado? No, nada, aparentemente no Después tendremos que ver mejor, pero creo que no ¿No hay cámaras en el sector? Porque esto, digamos, es una zona bastante céntrica Que yo sepa, en la calle no y acá no tenemos Ahora, bueno, obviamente a raíz de esto vamos a ver, a tomar alguna otra ¿Un supermercado, en frente a eso me refiero? Ah, no, la verdad que no lo sabemos tampoco No, no lo sabemos Bueno, un incordio para un día de trabajo que se inicia, ¿no? Una semana que se inicia Y sí, evidentemente sí, usan los fines de semana largos Sabiendo que va a estar más tranquilo todo No, 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 no